Y ahora en Cuidados Intensivos, seguimos con la sección Pregunta. ¿Qué hay de nuevo para tratar la esclerosis múltiple? Al entusumab, que es el anticuerpo monoclonal. Su forma de administrarlo es absolutamente novedosa para la esclerosis múltiple, en el sentido que se dan 5 inyecciones 5 días seguidos el primer año y después 3 inyecciones más al segundo año durante 3 días seguidos. Y eso parece ser suficiente para la gran mayoría de pacientes.